Amarillo Tuvo un tabú Tuvo un misil Y un corazón Delator Una eternidad Pudo esperar Otro ritual Nos contó Que irse es volver Y que si volas Nunca caes Estamos En el borde Del río Babel Bajan por el corte Cicatrices que no dejan de arder En la crema De estrellas En un lago, en el cielo En el jugo luna Es un crimen Dejar A un hombre al lado En esta ciudad Nos contó Que irse es volver Y que si volas Nunca caes A Dios Saber decirlo es crecer Pulsar Solo ecos Del ayer Estamos en el borde El río Babel Bajan por el corte Cicatrices que no dejan de arder Cicatrices que no dejan de arder Cuando pase Cuando pase el temblor Despertaremos Despertarán Nos contó Que irse es volver Y que si volas Y que si volas Nunca caes A Dios 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 Gracias por ver el video.